Grupo, son, son, son Cortés Y sigan bailando mientras tanto Y este es un éxito más Para que me bailen, me gocen En México Y en USO Y en USO Y en USO Y en USO Y sigan bailando mientras tanto Y este es un corte Y escuchen mi cumbión Desde Brooklyn Nueva York Y en USO Y en USO Y en USO Y en USO ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!